Es un honor estar con todos ustedes en esta octava juramentación de la directiva de la Cámara de Comercio y Producción de María Tineda Sánchez. El avance del posicionamiento y el liderazgo de la mujer dominicana y hoy juramentamos a Ruth, una mujer dominicana, como presidenta de esta Cámara de Comercio de Enagua. Yo creo que es un mensaje muy potente para toda la sociedad dominicana y que nosotros nos sentimos muy contentos. Juran ustedes, por Dios, por la patria y por su honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, los reglamentos y principios de esta Cámara de Comercio, así como la buena costumbre y todo el apoyo que le tengan que dar a su provincia y al compromiso que hoy asumen. De ser así, que Dios, la patria, su familiar en Enagua, lo vea, se lo tome en cuenta, igual si faltara en este juramento. Dios lo bendiga y muchas felicidades.